Bienvenidos a este programa especial de los comunicadores. Después de esta pausa, con el tema que había quedado en el aire, regresamos con ustedes. Y este tema son las cuotas escolares. Los invito a ver y escuchar lo que todas las madres de familia anhelan desde hace mucho tiempo, que no les cobren ningún peso por la educación de sus hijos. Los padres de familia a lo largo y ancho del Estado, a todos ellos les quiero decir que ustedes no deben de financiar el funcionamiento de los planteles escolares. A los honorenses les digo con todo orgullo, no volverán a pagar un solo centavo desde hoy y para siempre una cuota escolar en educación básica en el Estado de Sonora. La educación es gratuita y así va a permanecer. Lo vamos a hacer así como lo hicimos con los uniformes escolares gratuitos, que lograron sumar el trabajo y esfuerzo de la gran mayoría de los honorenses. Porque la educación es la mejor herencia que como padres podemos dejar a nuestros hijos. Porque la educación, además de ser un derecho consagrado en la Constitución, también es la inversión que mayores beneficios económicos y sociales proporciona a todas las familias de los honorenses. Porque la educación es el punto primordial en la construcción de un nuevo Sonora. Bueno, igual, ¿cómo podemos construir un nuevo Sonora si nuestros niños no pueden ir a la escuela? Porque muchas familias no tienen el dinero suficiente para pagar una cuota. Esto me imagino lo ha visto el gobierno, hay demasiadas quejas, pero la cosa es, ¿cómo van a hacer esto posible? Si el gobierno está diciendo no, ¿qué va a pasar? O sea, tú vas a ir a pagar este o a reescribir a tu niño a la escuela y probablemente llegues y te digan, pero hay una cuota. Pero es que el gobernador me está diciendo que no debo pagar, o sea, la educación es gratuita. ¿Cómo lo ves tú como madre de familia, Claudia? Pues es que siempre se ha disfrazado, ¿no? Desde siempre se ha manifestado que no se van a dar esta situación con las cuotas escolares y que antes era la famosa inscripción que tenías que pagar tanto para todo el ciclo escolar. Ahora es una cuota voluntaria o te piden para el material de los niños, dependiendo el grado, pero siempre es una cuota y dicen, no, nosotros como maestros o directivos no la estamos pidiendo. Se tomó la decisión como sociedad de padres de familia para solventar los gastos que tiene la institución, que viene siendo el gas para los calentones, el agua purificada, material didáctico que utilizan en las diferentes escuelas, las copias, las hojas, etcétera, como sea lo disfrazan. Pero sí es cierto, se manifiesta que se van a invertir alrededor de 3 mil millones de pesos en lo que es educación básica en general, pero ¿cómo se van a aplicar? ¿Cómo van a empezarse a administrar? En estas preinscripciones se manifestaba, pues apenas se están iniciando y ya te están tomando, en mi caso muy particular, en cuenta para el próximo ciclo escolar. Va a haber una reunión en mayo y ya te están diciendo que tienes que llevar 450 pesos para los materiales. En Jardín de Niños estoy hablando, ¿no? ¿Eso no es una cuota? No, pues ya te están predisponiendo. Por supuesto, o sea, ¿cómo se van a administrar? Todavía se hace el anuncio, pero todavía no se estipula, no se hacen los detalles todavía de cómo se van a manejar. Ojalá y no se cobre nada. Pero de que están, siguen presentes. Y lo hacen ver como que son una sociedad de padres de familia. Yo voy a la escuela todos los días por mis hijos y no recuerdo nunca que me hayan comentado respecto a esa última decisión. Bueno, la nota la vimos en el periódico, salió yo creo en las primeras planas de todos los periódicos del Estado y de Nogales y de Hermosillo y de Guaymas, en todos lados. Yo creo que no puede pasar por alto esto. Una, digamos, el sentir de Noé Delgado, presidente de la Asociación de Padres de Familia, que ellos están apoyando al gobernador. Me imagino que le van a llover las entrevistas y todo el mundo lo va a andar buscando, ¿no? Pero, en fin, la situación es de que la educación es gratuita, no debe haber un cobro por cuotas, aunque sean voluntarias, ¿no? Me imagino que eso debe manejarse de otra manera, José Manuel. Ya, es un tema muy polémico, muy delicado, con opiniones muy divididas y donde, lógicamente, influyen en mucho también lo que digan los maestros. En cuanto se dijo esto, por parte del gobernador, bueno, y nosotros lo replicamos en los diferentes medios, como tú lo comentabas, salen todos los medios en las primeras planas, en las primeras, las notas principales en todos los medios electrónicos también. Bueno, hubo quienes empezaron rápidamente, les quedó el saco. Y muchos, los primeros, curiosamente, fueron los maestros, no fueron los padres de familia, no fueron las asociaciones, las sociedades de padres de familia, fueron los maestros, peleando que con eso se ayudaban para, lo que decía Claudia, el material didáctico, que para el cloro, que para el enjuague, que para el aseo, que para el conserje, que para el calefactor, porque para el agua, y yo tengo, porque soy padre de familia también, y a mí, incluso, a mí la señora muchas veces me ocultaba cuántas cosas le pedían, porque ya me conoce, y sabía que iba a pegar de gritos, y sabía cómo los maestros se las gastan a la hora de las represalias con los niños, porque sí, muchas veces son los niños los que llevan, los que pagan las consecuencias, te discriminan. O incluso, si tú no pagas las cuotas, hay muchas escuelas que te ponen, te enlistan, te ponen a la entrada de la escuela, fulanito, sutanito, manganito, deben tanto. Y eso que ocasiona, ayer estuve en la conferencia del bullying allá, y eso también es parte de, fíjate, los propios maestros ocasionando que los compañeritos le hagan burlas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces, pues, somos coaccionados prácticamente, y lo tenemos que pagar a fuercita. Pero, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, quizás, hay gente que podamos, otros no pueden, y otros lo hacen definitivamente por los niños. Porque, mira, muchos padres de familia, aquí hay muchas escuelas en la periferia, en las zonas marginadas, madres solteras, que tienen que trabajar, dejar a su niño en la guardería, y que apenas se le alcanza el dinero, y que quieran quizás conseguir una beca, y a veces quizás la consiguen, y la consiguen, pero para pagar cuotas como que no es justo. Ahora, otra situación es el asunto de que quizás no haya tal cambio, porque se van a dar sus mañas para seguir cobrando cuotas. Le van a cambiar de nombre, le van a seguir, pero está bien, está bien. Yo estaría de acuerdo en cooperar también, pero que haya transparencia en el uso de esos recursos. Porque, para empezar, aparte de las cuotas, están las que le cobran en las concesiones de las tienditas, en las escuelas, todas las escuelas tienen sus cooperativas, sus tienditas, sus concesiones. Esa es la no donde va, la cobra un maestro, la cobra el director. Es más, ya esos dineros no los manejan ni siquiera la sociedad de padres de familia, los manejan los propios maestros, y de una manera nada transparente, no sé si serán de acuerdo conmigo en ese sentido. Una de las cosas que a mí me parece suyo importante es en el aspecto de la educación, y que yo coincido totalmente con el gobernador en el sentido de armar la revolución del pensamiento a través de la educación. Ciertamente, ahí puso el dedo en la llaga cuando dijo que los padres de familia no tienen por qué financiar la operación de las escuelas. Tú como madre de familia, él como padre de familia y un servidor igual, y quienes en estos momentos nos escuchan, de siempre hemos sido patrocinadores de la escuela donde estudian nuestros hijos, hasta los que tenemos a nuestros hijos en escuelas particulares. ¿Por qué? Porque siempre te meten boletos y de todo, la venta de chocolates y todas esas cosas. Pero bueno, ¿hasta dónde será posible que estos 3 mil millones de pesos vayan a alcanzar para más de 4 mil planteles educativos de educación básica? ¿Por cuánto tiempo nos va a durar? No me quedó claro cuántos años, si es por un año o si es por los seis años, pero que sin embargo, lejos de enfocar directamente si subsidiamos o no subsidiamos, que ya es una palabra, palabra de gobernador, de hecho debe quedar suspendido a partir de, hoy lo ratificó el gobernador, debe quedar suspendido a partir de este ciclo escolar, cero cobros. Bueno, dejamos eso y hablemos de la revolución educativa, de la revolución del pensamiento a través de la educación. Un reto bien importante que se fije el gobernador es mejorar. Antes Sonora se distinguía porque nuestros alumnos eran los más destacados a nivel nacional en matemáticas. Ahora muchos escasamente hemos logrado un lugar a nivel nacional y es preocupación de valorar, revalorar el papel del maestro para que sea. Antes era ser maestro, era tener una ubicación de privilegio dentro del marco social. Hoy el maestro ha ido perdiendo eso, sin embargo, si nos vamos a, si ya hablamos de temas tan importantes como posicionar económicamente al Estado, de ser un atractivo, pues si en educación un Estado no va a encontrar esas alternativas y esas potencialidades de crecimiento y de desarrollo. Entonces, lo importante es, de alguna forma, independientemente, qué bueno que ya nos vamos a poner un 5 con los padres de familia, pero sin embargo, es mucho más importante enfocarnos en recuperar los lugares primeros que a nivel nacional teníamos en matemáticas, que es un reto, que también se establece el gobernador como el no cobrar. La pregunta sería, ¿lograremos ponernos de acuerdo, maestros, padres de familia y autoridades, para coincidir en el punto de cero cuotas? Porque ciertamente hay o hubo o siguen existiendo quienes cómodamente dejan la responsabilidad, hablando de los funcionarios, hablando de los maestros, hablando de nuestros gobernantes, quienes nos dejaban sus responsabilidades a nosotros como padres de familia y por eso el gobernador lo dejó muy bien claro de que no debemos de financiar el funcionamiento de los planteles escolares. ¿Qué quiso decir con esto? Que a nosotros nos estaba costando lo que debería costarle al gobierno, lo que nuestros impuestos, nuestros impuestos que estamos pagando, que se supone que para eso son, para ver resultados de nuestras autoridades, aparte de que pagamos nuestros impuestos, porque yo sí pago impuestos, aparte tenemos que cooperar para financiar a los maestros o las cuotas sindicales de los maestros, le estamos ayudando a pagarnos las cuotas sindicales de los maestros o pachangas y quién sé qué tantos vicios y corruptelas de los maestros. Alguien se me enojó el día de hoy en el programa radial diciendo no, que no hay tal mafia, y yo no generalicé, yo digo, ay, existen mafias, y eso está claro, que existen mafias, y es que la palabra, sí, las cooperativas, existen componentes entre los maestros, entre pares de familia, entre pequeños grupos, y desafortunadamente, bueno, son acuerdos que tomen entre pequeños grupos, pero no quieren llevar a todos entre las patas, pero sobre todo a la gente más necesitada, y yo insisto, muchos pequeños, nuestros pequeños son los que están pagando las consecuencias. Para la gente cierta, no sabemos hacia dónde va ese dinero, de esas cuotas. No hay transparencia. Y vale más no pagarlas, ¿no? Sí, pero qué curioso, porque se da una sinergia mafiosa, sin ofender, o sea, sin intentar, no, fijarlo en el sentido peyorativo, sino una, un maridaje, vaya, para quitarle lo de los mafiosos, pero un maridaje que entran maestros, sociedad de padres, de alumnos, y los comercios, por ejemplo, las nacionales, los que venden las fritangas, y las sodas, y todos esos, entran en el juego porque la ganancia es millonaria, porque no nomás gana el de la escuela, gana el que vende los productos, y entonces ahí entra, entra esa, esa componenda, y, y bueno, en teoría, se va a terminar. Ahora hay otra cosa, hay otra cosa, si rápidamente, aquí tenemos escuelas estatales, escuelas federales, habría que ver cómo se van a defender las federales también. Pues aquí en la lista, en el presupuesto, dice que solamente las que son del gobierno de Sonora, así que ahí también ya se disminuye un tanto de los 843 mil estudiantes que tienen, en todos los niveles educativos, se baja a bastantes los estudiantes que se tienen, digamos que son 554 mil 582 estudiantes, que son solamente que dependen del gobierno del estado, o sea, ya hay una disminución de por lo menos alrededor de 300 mil. Y eso nos habla que no se va a poder tener control. Exactamente. Y van a poder seguir, van a seguir haciendo lo que le defienden gana. Exactamente. Y va acarire. Y va a haber estado ahí. Y va a� course. Vamos a decir y va a seguir.